Hola. Hoy vamos a hablar Diego Rivera. Me llamo Kaden Willis. Y me llamo James. Información general. Diego Rivera es un pintor mexicano. Su nombre completo es Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Están Islao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Fue famoso por sus pinturas al fresco. Nació el 8 de diciembre de 1886. Nació en Guanajuato, México. Tenía un hermano gemelo, pero lamentablemente murió antes de que cumplieran los tres años. Comenzó a dibujar temprano y muchas veces se metía en problemas por dibujar en las paredes. Empezó a estudiar arte a los 10 años. Estudió en la Academia de Arte de San Carlos en la Ciudad de México. Cuando cumplió 20 años, recibió un patrocinador para estudiar arte en Europa. En Europa, primero estudió en Madrid, España con Eduardo Chicharro. Viajó por Europa, sobre todo en Pérez, Francia, haciéndose cada vez más famoso por su arte. Antes de finalmente regresar a México en 1921. Mientras Rivera estaba en Europa, se estaba dando la Revolución Mexicana. En 1920, Álvaro Obregón fue elegido presidente en México. Obregón reconoció que las artes visuales eran muy importantes para comunicar los mensajes de la Revolución. Contrató a Rivera y a otros dos muralistas para pintar murales en edificios públicos. Estos son algunos ejemplos de sus murales. Los murales a edificios de la Secretaría de Educación Pública. En los años 1930 y 1940, Rivera pintó varias murales en Estados Unidos. Algunas de sus obras crearon controversia, especialmente la que realizó para la familia Rockefeller en el edificio RCA de la ciudad de Nueva York. El mural, conocido como, presentaba un retrato del líder comunista ruso Vladimir Lenin. Según los informes, el artista había incluido a Lenin en su pieza para retratar la turbulenta atmósfera política de la época. A los Rockefeller no les gustó la inserción de Lenin por parte de Rivera y, por lo tanto, le pidieron a Rivera que quitara el retrato. Pero el pintor se negó. Luego, los Rockefeller hicieron que Rivera dejara de trabajar en el mural. Posteriormente en la vida, Rivera pasó por un periodo lento. En términos de trabajo, no tuvo grandes encargos de murales en esta época, por lo que se dedicó a pintar otras obras. En 1950 y salud de Cayo, murió en el año 957, murió de cáncer. Gracias por escuchar nuestra presentación.